¿Quiere decir algo más esto? Aquí tenéis lo que es este tipo de bóveda que todos habíamos estudiado también de pequeñitos en el colegio, supongo, ¿no? Y, bueno, una vez más, para las personas que aún se preguntan, ¿y cómo se puede hacer este tipo de arco y aguantarse? Pues, bueno, se hacía precisamente el qué? Una estructura de madera que se apoyaba sobre los dos pilares y sobre esta estructura ya semicircular se hacía precisamente la composición de las piedras, se iban poniendo una al lado de otra hasta que, finalmente, ¿cuál piedra se colocaba para que todo se sustentara? La que está justo en medio, en medio y arriba de todo. Luego se podía retirar la estructura de madera y esto ya no se caía jamás. Y, por encima, se podía llegar a edificar todo lo que queráis que no se hundía y el paso estaba totalmente libre. Es una puerta, por decirlo de algún modo, ¿no? Colateralmente y masónicamente hablando, necesitamos disponer de un conocimiento astrológico, pues sin este sería imposible que nadie pueda entender completamente la simbología del grado del arco real. ¡Qué cosas, eh! O porque en la masonería operativa se encuentra abundante de referencias astrológicas. Al ver el diagrama del arco real o arco de medio punto, apreciamos que este constituye una proyección geométrica que aporta las posiciones relativas de las diferentes constelaciones y signos del arco real. Hasta esto está basado en el zodíaco o son representaciones del zodíaco. Ahora ya lo sabéis, cuando tengáis que cruzar por según qué lugar de estos antiguos, que lo que estáis haciendo es pasando a través de una puerta zodíaca. Con todo lo que esto puede llegar a representar, claro. La piedra angular debe ser colocada en el centro de Cáncer, encontrándose en la cúspide de Géminis, Cáncer, y tiene el signo astronómico del Sol inscrito en ella, mostrando el 21 de junio al Sol exaltado en la cima del arco. Ya veis, y tantas veces cruzamos por estos lugares y no nos enteramos del significado de todo esto, ¿verdad? Claro, hay que ser un iniciado en estas cosas para empezar a entender algo, parece ser. Aquí tenéis la ilustración de cómo es un arco y con sus signos respectivos. Gráfico del siglo XVIII tomado de Ovasón en su libro El secreto de la arquitectura. Se aprecia la progresión de los signos de izquierda a derecha y al signo de Cáncer como la piedra angular de todo. Las siete estrellas que flotan por debajo de la clave simbolizan las estrellas Pleiades. El escudo heráldico posee un buey, un águila, un león y un hombre, simbolizando los signos fijos Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Pero esto no recuerda nada. No recuerda a los seres vivientes que habla la Biblia también. Pues mirad cómo sencillamente se aplica una vez más lo mismo que es divino, pero todo en su sección espiritual satánica. A pesar de que los artesanos medievales estaban limitados por reglas iconográficas muy estrictas dictadas por la Iglesia, las que restringían la libertad de expresión, dieron a la escultura un sentido unitario y una grandiosidad colectiva que dejó de existir en el Renacimiento, exponiendo a través de sus fastuosos arcos el conocimiento astronómico. Aquí una vez más veis una representación de un arco trabajado de este modo. No sé si os estáis planteando algo. ¿Cómo puede ser, si la Iglesia Católica era tan contraria a los signos zodiacales, a horóscopos y demás, que se permitiera que todo esto se hiciera y que se pudiese ver? Porque esto, hasta el más tonto, cuando mira a una cosa así, si hay signos que están esculpidos, ¿no se da cuenta de lo que es? ¿Por qué se nos quiere hacer pensar que realmente ellos eran contrarios a todo esto, se perseguía solo esto, si ellos mismos lo propiciaban en sus iglesias y catedrales? ¿O es que les colaban un gol y no se enteraban porque los maestros arquitectos masónicos hacían esto y ellos no se enteraban de nada, que eran tan tontos? ¿Alguien se quiere creer esto? Mirad también lo que aquí veis, Catedral de Piacenza, sección central izquierda del arco, nombrado la Puerta del Zodíaco. Ya se llama así. O sea que más descarado no se puede ser. El Pórtico de la Catedral de Piacenza, obra del maestro Nicolo, datada entre los años 1122 hasta 1150, encontramos en la nave central de la Basílica una representación de los gremios de artes y trabajos que financiaron la construcción de la catedral. La Puerta del Zodíaco, colosal obra donde se puede apreciar la simbología astronómica del arco real. Bueno, tenían vista también esta gente, ¿no? ¿Cómo lo permitían esto? Dentro de las herramientas técnicas y artesanales de la antigua masonería operativa, vemos que el arco real es el ingreso del sol en cáncer, donde alcanza la mayor declinación de su viaje a través del Zodíaco. El simbolismo masónico reverencia al sol como dador de la vida y la luz a la humanidad y al mundo. Por ello, su lugar adecuado en ese punto. ¿Os dais cuenta la referencia al sol? ¿No es lo mismo que todas las culturas paganas? Es la adoración al sol. Que, claro, por supuesto, además, va disimulada por la adoración a Lucifer, en verdad. En punto elevado de cáncer, cero grados, representa simbólicamente la puerta de la vida de los reinos etéreos en el mundo material. Como puesto, posea Capricornio, cero grados. Este punto refleja simbólicamente la puerta de entrada desde el reino físico al etérico, el proceso de la muerte, y por tanto es adecuado para la construcción de los monumentos fúnebres. O sea, que en el fondo es la simbología entre la vida y la muerte, el paso de los vivos a los muertos. ¿Y qué es esto? Un pórtico, que es, por tanto, puerta de entrada. Por tanto, ¿qué es? Una puerta, ¿qué? Dimensional. Donde es más fácil que las cuestiones satánicas se reproduzcan. Y todo esto está no solo en las logias masónicas, está en los templos católicos. ¿Entendéis por qué suelen suceder cosas, fenómenos tan extraños como vírgenes llorando y imágenes sangrando y cosas así? Pues porque, en definitiva, todo está construido como puerta dimensional para que las manifestaciones satánicas tengan su entrada. Debemos tener en consideración dentro de la masonería de Arco Real la presencia, y atención a esto, de las doce tribus de Israel y su relación astrológica. Por tanto, aquí se nos está juntando otro factor que también parecía ajeno a todo esto. Aquí tenéis la relación en estos dibujos entre las doce tribus de Israel, el zodíaco y, ¿qué más? Pues, ¿sabéis? Los judíos que están mirando esta conferencia y los que la vayan a mirar posteriormente, si Dios quiere, tendrán que empezar a darse cuenta que la cábala está mezclada con el zodíaco también. Y que el zodíaco, que es cuestión divina, no es cuestión satánica. ¿Y por qué reafirmo que es cuestión satánica? Pues esperad a ver el final de la conferencia y veréis qué alusiones da Dios a todo esto. A pesar de todo, quiero que os deis cuenta también aquí cómo se utilizan los distintos símbolos del zodíaco y los símbolos de las doce tribus de Israel que ellos ponen, con las letras del alfabeto hebreo, que además tienen connotaciones cabalísticas. ¿Por qué creéis acaso que la masonería habla tanto en algunos de sus grados con simbología referente al Templo de Jerusalén? ¿Por qué sí? No. Porque sencillamente todo está basado en lo mismo y por detrás, arriba de todo, hay lo mismo. ¿Quién mueve este tipo de masonería? ¿Quién mueve ese catolicismo desde sus inicios? Y parece que nada tiene que ver una cosa con otra. ¿Estáis enlazando cabos? Están los que no he citado en esta poca frase que he hecho, de esos tres que hemos venido mencionando últimamente. ¿La iglesia católica es católica y romana? ¿O en verdad se debería definir de otro modo muy distinto? Y no como romana, sino perteneciente a algo muy distinto. En fin, ya hablaremos con más detalle de todo esto cuando tratemos el tema también de los judíos. La anterior tabla nos muestra cómo la Kábala tiene dos fases, el estudio y la vivencia. Por ello se debe conocer el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Tres letras madres, siete letras dobles y doce letras simples. Cada letra posee un valor numérico, simbólico primario, simbólico general y filosófico. Están también las letras finales, las que por utilizarse al final de una palabra tienen un valor numérico distinto al que poseen originalmente. Claro, esto para cualquiera de nosotros no suena chino, ¿verdad? Pero para ellos se dedican años al estudio de todo esto. Es cuando se pueden dar mensajes cifrados y después terminan siendo ataques a distintos lugares que coinciden con ciertas fechas. Y no solo esto, sino además con cuestiones que pasan astronómicamente, no solo numeralógicamente en la Tierra. De esto no somos conscientes. Todo esto va vinculado, astronomía, vinculada no solo al estudio de los astros, sino a la astrología. A tomar decisiones dependiendo de los astros, que son los que mandan sobre nuestras vidas y sobre este mundo. Con un centro que es el Sol, que es el emblema del que lo dirige todo, al cual se adora y que evidentemente es Satanás. Luego aquí nos da las descripciones de estos tipos de letras relacionadas unas con los elementos, la dualidad cósmica y humana y otras, las doce letras simples, con las constelaciones del Zodíaco. Pues todo esto es también Kábala. Y hay judíos ortodoxos que quieren seguir a Dios y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es adoración demoníaca. Están totalmente engañadas. O sea que muy sinceros deberán ser para abrir los ojos y darse cuenta de esto y hacer un cambio también. Por lo anteriormente expuesto comprobamos como el nombre de IHVH, ya sabéis son las iniciales para decir Yahvé, o Yed Jevauje, se corresponde con Virgo, Aries, Tauro, Aries. Mirad cómo relacionan el nombre de Dios con constelaciones, con signos del Zodíaco. Y el número sagrado de los hebreos es el 10, el principio y el final. Es un ciclo. Esto es interesante también, porque nosotros hablamos muchas veces sobre la importancia de los números en la Biblia. Y no va equivocado, el 10 es esto, es un número sagrado, que además, bueno, aquí no nos lo dicen, pero el 1 es la unidad, que es Dios. Hay algo más, el 0 y etcétera, etcétera, pero ahora no vamos a entrar en detalles de todo esto. Pero es principio y final, y esto tengámoslo presente, porque sabiendo esto vamos a poder discernir muchas otras cosas. Estas correspondencias demuestran hasta qué punto la liturgia masónica constituye la obra del cosmos, conduciéndonos así al establecimiento de una relación entre las virtudes cardinales y los cuatro puntos del ciclo temporal del año. Todo es astrología. Astronomía se puede mezclar, pero básicamente astrología. Aquí tenéis también el dibujo que antes hemos visto con algo más de explicación. Una vez que disponemos de este conocimiento básico, podemos comprender el porqué de la ubicación de los signos zodiacales en el mapa celeste de la bóveda de un templo masónico. Cuando vosotros entráis por la izquierda, la bóveda, hasta si estáis mirando hacia el frente, es tal como veis aquí dispuestas las constelaciones. Todo esto no se hace porque sí, ya lo estáis viendo, no es porque haga bonito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.